Gente bonita, estamos una vez más compartiéndoles un video más, que creen que nos encontramos ahora, miren Observen, chequen las corunditas y los tamales, vamos a ver aquí con la prima, ¿cómo es que anda prima? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. A ver, ¿cómo es que se llama? Yo me llamo Salud Cervantes Salud Cervantes, miren, ella tiene sus corunditas y sus tamalitos que nomás veyeran Ahorita les vamos a compartir una, me da una corunda rellena, por ahí trae unas corundas rellenas De pollo, fíjense, chequense cómo es como, cómo es como Por las mañanas las vendo a las 8 de la mañana y son de puerco y de pollo, pero ahorita nada más tenemos puras de pollo Ah, ahorita puras de pollo, de puerco y de pollo, ok Prima, bueno yo casi por lo regular siempre la he visto aquí enfrente de la gasolinera, no sé Sí, aquí enfrente o allá en la glorieta, enfrente de la glorieta también se tomo a las 8 de la mañana Ah, pues miren, fíjense, miren Salsita y crema Mire, sí, con salsita y crema Miren, nomás chequen, cómo es que están esas corundas y luego los tamalitos Un día de estos les voy a compartir los tamales que nos llegan hasta nuestro ranchito Que son los que hace la prima, ¿cierto no prima? Sí, muy cierto Por allá su muchacho vende en mi rancho los tamales y están bien sabrosos, vamos a tratar de compartirles también por ahí Miren, así es como quedan las corunditas aquí con la prima Miren, ahí está el atolito, ¿ese de qué dijo? Este es de tamarindo, pero traemos también de galleta Ah, miren Hacemos de canela, de limón, de lo que nos pidan Ah, miren qué sabroso se ve el atolito ¿De qué, de qué trae? De tamarindo y de galleta Ah, ahorita sí Dices de limón Ah, también ¿Verdad? No, el de limón está bueno Cuando hacemos pedidos, con el limón o del que quieran Miren, nos están comentando que también hace por ahí un atole de limón Que queda bien sabroso, vamos a estar pendientes por ahí cuando traiga el atole de limón Para el 2 de febrero, que te apunten para los pedidos Ah, ya oyeron mi gente, para el 2 de febrero No más No, para el 14 Ah, sí, da, pues es el 2 de febrero el día de los tamales Sí es cierto, para que no se la maten haciendo los tamales ni el atole Se vienen aquí con la prima Y de volada a la prima A ver, ¿Dónde es donde la pueden localizar para que le manden hacer los tamales? Este, por la cacha de Vázquez O también en, aquí en la, en frente de la gasolinera O a las 8 de la mañana, ahí en la, lorieta Pero les puedo pasar mi número A ver, si lo puede compartir aquí, por favor 425-131-5015 Una vez más prima, porque pasó el de la moto y ese, cara Sí, 425-131-5015 Ahí está Para sus pedidos Ah, bueno, ya saben mi gente, bonita Para que vean Miren, chequen, ahorita les vamos a compartir cómo es que quedó esta corundita Miren mi gente, miren Así es como quedó la corundita allá con su chilito y su cremita Miren 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 Pues ya saben, aquí con la prima Ahí compartimos su número Y por aquí en la gasolinera Este escenario de Rosales Ella está ubicada en Obrera La colonia Obrera Por ahí parece que La pueden localizar Bien Bien sabroso Seguidita les compartimos lo de los tamales Miren Miren Gracias.